Sí, este, mira, ya ahorita vamos a presentar más que nada una denuncia, vamos a ir a redactar este, lo que fue el abuso de las autoridades que fue el sábado, el sábado 19 de noviembre si no mal recuerdo, la hora exacta, no sé, fue como entre la una y media a dos de la madrugada, yo no estaba precisamente cuando detuvieron a mis compañeras en el video, se ve cuando venimos, este, vengo yo caminando hacia ellas, entonces cuando yo veo, pues yo lo que quería, yo lo que quiero más bien es que ya se acabe este abuso aquí en las autoridades porque no es ni de hoy, ni de ayer, ya viene desde hace mucho tiempo, desde que mucha gente que estaba aquí en León, había un antro que se llamaba la Madame, aquí cerca, y desde ahí yo empecé a trabajar, entonces desde ahí ya venía el abuso, entonces yo lo que quiero más que nada es que termine esto, el abuso hacia las mujeres trans, es lo que estoy buscando, levantar la voz, es más de la policía, la verdad, porque, o sea, una cosa es que es una falta administrativa, ok, entiendo, pero ya el abuso de poder de ellos, porque ya no nomás llegan y te detienen, este, por la falta administrativa, sino que hasta física y psicológicamente te agreden, porque te hablan muy, de una manera, no se dirigen a nosotros como mujeres trans, sino como masculino, súbete, se pueden decir, súbete cabrón, en este caso ese día a mis compañeras la subieron, este, pues porque estaban grabando a lo mejor de una manera más suavecita, pero a mí se ve como me agarran y ya una vez que dejaron de grabar, me empezaron a decir, este, groserías, pero qué puta madre, uno de ellos me escupió cuando íbamos en camino y me iba hablando así, y me iba hablando en masculino, por, por cuestión esta de, de la prostitución, de, de, ellos dicen que es, este, ay, se me fue la falta administrativa, falta administrativa, pero, eh, por otra cosa, no, 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 no tengo entendido por, pero es una guardia administrativa por estar en la vía pública, este, vendiendo, el, incitando al comercio carnal, esa es la palabra correcta, este, pero yo a lo que le pido a la alcaldesa es que si no quiero, si no quiere que estas cosas pasen, pues que nos dé una zona de tolerancia, donde nosotros ya podamos trabajar libremente sin que nos estén, este, hostigando la policía. Claro, muchas de las veces nos han quitado el dinero, y luego, aparte que nos quitan el dinero, nos llevan a, a, nos llevan, este, a, a la cárcel, y allá todavía nos cobran una multa, o nos dan de 24 a 36 horas sin derecho a fianza, y siento yo que eso ya es desinjusto. Yo viví aquí en León, Guanajuato, por estas cosas, yo me fui de vivir de aquí de León, Guanajuato, porque antes había un policía, no sé si todavía está, pero estaba un policía Montiel, ese policía me detuvo cuando yo vivía acá por la Españita, afuera de un hotel, me detuvo y me pegué en una bubi, yo pensé la verdad sinceramente que me la había reventado, y te digo, nos hablan horriblemente, porque hasta psicológicamente uno que siente una basura, se siente uno mal, si uno no vale nada como persona, qué onda, dónde existen los derechos humanos, dónde está la justicia, claro, porque mira, muchas, muchas de las veces por eso recurrimos a las calles, por lo que tú estás comentando, porque la gente no nos da la oportunidad de conocernos más allá, o sea, dicen, ay, es un hombre vestido de mujer, o sea, no tiene derechos, o dicen las personas, o sea, es como una pirámide, así yo lo pongo, o sea, las personas, nosotros siempre vamos a estar abajo, o sea, nosotros somos siempre pisoteadas por muchas personas, porque no nos dan la oportunidad de conocernos, gracias ya a las redes sociales, que todo esto ya se da más a conocer, y gracias a que yo también levanté la voz, porque si yo no hubiera hecho estos videos, todavía la gente ni enterada de cómo nos tratan, porque eso es abuso de autoridad, y no te voy a decir que no, tenía mucho miedo de lo que hice, pero me armé de valor y dije, si quiero que esto termine, lo tengo que hacer, porque ahí se ve cuando me dicen que me van a dar una golpiza, la de mi vida, así dije, no te vamos a dar una golpiza de tu vida, entonces yo lo que quise es levantar la voz, y espero que la alcaldesa de verdad haga algo, te digo, si no quieren que sigamos en las calles así, que nos haga una zona de tolerancia, hace tiempo ya habían dicho que iban a ser una zona de tolerancia a las orillas, pero no, no sé, no se dio, no sé por qué, porque mira, este abuso de autoridad se hace, pero ya después no le dan seguimiento, tienen miedo de alzar la voz, si ves ahorita no vino nadie de mis compañeras de las agredidas, no sé si van a venir, van a venir más tarde, pero ahorita, hasta ahorita, esta lucha la estoy haciendo sola. Pues claro, como yo, yo también tengo miedo, pero aquí, aún así, aquí estoy firme, y no me voy a rajar, de hecho, mira, te digo, yo ya no vivo aquí en León Guanajuato, yo vivo en Guadalajara, radico en Guadalajara, cosa que yo me voy y ya no me afecta, pues que se la sigan llevando a mí, ¿qué? Pero no, al contrario, yo quiero luchar para que se acabe esto, y cuando venga aquí a León Guanajuato, salir libremente, sin estar, apenas voy llegando a trabajar y ya voy con el dolor de panza, ay, me van a agarrar, me van a llevar, o me van a quitar mi dinero, así como los policías trabajan para llevarle sustento a sus casas, yo también trabajo en las calles para llevarle sustento a mi familia, ellos como saben que no tengo una mamá enferma, un hermano enferma, de la cual dependen de mí, y ellos al llevarme, me quitan mi dinero, lo que yo lo voy a llevar a mi mamá, o a mi hermano, o a un familiar enfermo, y ya ¿quién no va a cuidar? Si yo soy la única, porque me dejaron 24, 36 horas detenida, injustamente, porque siento yo, si es una falta administrativa, obviamente también tenemos derecho a fianza, pero lo que nos dicen es, no te vamos a dar fianza, porque dándoles fianza de aquí se van a volver a regresar a trabajar, obviamente, porque me estás quitando el dinero, pues tengo que regresar otra vez a hacer más dinero, ¿me entiendes? ¡Vale, bien!